Es un día muy especial, yo creo que a mí como sacerdote el día que más me encanta predicar es el día de la resurrección Y les voy a decir por qué, porque este es el día más grande para el cristiano, este es el día más grande para un católico Este es el día más grande para los que nos llamamos católicos cristianos por eso hoy estamos felices, estamos llenos de gozo Porque estamos celebrando el día más grande en la historia de la humanidad pero por qué este día es tan especial Miren ustedes lo primero que a mí me gusta de este día saben qué es la música y saben por qué Porque los cantos de este día son cantos alegres, son cantos de vida, son cantos que de una u otra manera nos llevan al cielo Y nos hacen reconocer que hay alguien que está vivo en cada uno de nosotros Segundo me encanta la decoración de la iglesia, fíjense que ayer llegó un hermano de esta comunidad Y me dice Padre Mario yo quisiera hacer algo por la iglesia, yo quisiera donar un par de flores para la iglesia La persona se quedó trabajando y cuando yo llegué y veo todo este jardín yo digo a esta persona pero qué sorpresa más grande Y saben qué me dice esta persona me dice Padre Mario eso es nada comparado con lo que el Señor ya hizo por mí Y digo yo wow que hermoso que una persona de esta comunidad diga yo quiero hacer esto por Cristo Porque yo quiero celebrarlo a Él como resucitado y la forma como yo lo puedo hacer es decorando la iglesia Bendito sea Dios hermano y hermana cuando tú en tu corazón eres capaz de decir lo que yo haga en esta vida es poco comparado con todo lo que Cristo ya hizo por mí A Él sea la gloria por los siglos de los siglos Y tercero saben por qué me encanta ese día por la historia que hoy celebramos Piensen ustedes en este hombre llamado Jesús de Nazaret lo crucificaron lo pusieron en una tumba muerto Y pensaron los enemigos de Jesús que lo habían derrotado sin embargo dice la palabra Dios que al tercer día se levantó de entre los muertos Oye hermano y hermana saben por qué a mí me encanta esa historia porque la historia de Jesús no es la historia de un hombre que fracasó La historia de Jesús es la historia de un hombre que fue capaz de derrotar la muerte misma Es la historia de un hombre que se proclamó victorioso y a todos nosotros nos gustan las historias llenas de victoria Oye hermano y hermana cuántas veces cuando tú vas a una película y de pronto el actor principal de la película termina venciendo a los enemigos Yo he visto que la gente aplaude incluso en los teatros cuando el bien es capaz de vencer el mal Pues hoy nosotros aplaudimos saben por qué porque Cristo venció el mal, Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte y vive para siempre en medio de nosotros Hoy por eso aplaudimos a Cristo Jesús porque Él es el gran vencedor Oye ustedes han visto cuando un atleta llega al final como lo celebra la gente, la gente le aplaude Y yo noté que aquí hay gente que aunque yo dije que Cristo había llegado victorioso no le aplaudió a Cristo Jesús Si no le aplaudiste dale un fuerte aplauso al Señor porque Él es victorioso y Él llegó, Él llegó y venció Y compartimos el triunfo de Jesús porque el triunfo de Jesús es el triunfo de nosotros los cristianos Yo sé que yo soy triunfador y soy victorioso porque yo sigo a un hombre que es triunfador y victorioso Oye hermano, oye hermana escúchame lo que te estoy diciendo Yo sigo a un hombre triunfador, yo sigo a un hombre victorioso Y por eso mi vida no es la vida de un derrotado, mi vida es la vida de un victorioso Y tu vida tiene que ser la vida de una persona victoriosa Porque tú no estás siguiendo a una persona que está muerta Tú estás siguiendo a alguien que está vivo, a alguien que se levantó de entre los muertos Por lo tanto Dios quiere darte su poder para que tú también te levantes por el poder del Espíritu de Dios Y puedas proclamar que nada ni nadie en la vida te va a vencer Porque Cristo resucitado camina contigo y está dentro de tu corazón Oye hermano y hermana, miren pongan atención porque yo le tengo buena noticia a todos ustedes ¿Saben cómo empieza la palabra de Dios hoy? Escuche, escuche porque esto es para ustedes y esto es para mí Pongan atención cómo empieza hoy el Evangelio El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano Cuando todavía estaba oscuro Ahí me apasiona esto, saben por qué Porque la resurrección comienza en medio de la oscuridad Oigan lo que les estoy diciendo La resurrección comienza en medio de la oscuridad Piensen en María Magdalena La mujer que fue en el sepulcro Esta mujer amaba a Jesús ¿Y saben por qué ella amaba a Jesús? Porque Jesús le había sacado siete demonios Jesús le había cambiado la vida Jesús de una u otra manera le había dado un propósito de vida a esta mujer Por eso ella lo amaba, por eso ella lo quería tanto Por eso lo seguía Jesús era lo más valioso que esta mujer podía tener Y sin embargo que dice la palabra de Dios Esta mujer vio cómo Jesús murió Y dice la palabra de Dios Fue al sepulcro mientras todavía estaba oscuro Pero saben una cosa hermano y hermana No solamente era la oscuridad del día Era la oscuridad que había en el corazón de esta mujer Porque María fue al sepulcro sintiéndose derrotada Sintiéndose agobiada, sintiéndose dolida Ya había perdido todo en la vida Lo que más quería lo había perdido No había esperanza para esta mujer Oye hermano y hermana quizás muchos de nosotros Hoy hemos venido a esta misa y estamos en la oscuridad Quizás muchos de nosotros hoy día Hemos perdido la esperanza Hemos perdido la visión de la vida Hemos perdido de pronto nuestros sueños No queremos vivir Hemos perdido lo que más amábamos Pero hoy te quiero decir hermano y hermana Tú puedes experimentar el poder de la resurrección Y Cristo Jesús le puede devolver a tu vida Un nuevo sentido, un nuevo propósito Porque María lo encontró Cuando ella fue a la tumba Que dice la palabra de Dios Aunque estaba oscuro Ella se quedó y el Señor le habló Sabes una cosa hermano y hermana En medio de nuestras oscuridades El Señor nos habla El Señor pronuncia nuestro nombre Y nos hace saber Que aunque haya oscuridad Resplandecerá la luz de Cristo Jesús Ayer Después de terminar la misa De la resurrección Me fui donde una familia A orar por ellos Esta familia perdió A un ser querido Una mujer de 35 años Juana Rogamos por su eterno descanso Moría hace un par de días En la 95 En un accidente Esta mujer dejó dos hijos Uno de dos años y seis meses Y el otro niño de un año y cuatro meses Una verdadera tragedia para esta familia Y anoche después Que salí de la misa Como a las 11 de la noche Me voy a orar con esta familia Cuando yo llegué Todos estaban llorando Estaba la familia allí Compungida con un gran dolor Yo entiendo ese dolor Sin embargo hermanos y hermanas Le dije a esta comunidad A estos hermanos anoche Yo vengo de la iglesia Y vengo de celebrar A Cristo resucitado Cristo se levantó De entre los muertos Para que todo el que crea en Él Ya no crea en la muerte Sino que crea en la vida eterna ¿Saben cuál fue mi alegría Más grande hermano y hermana? Que cuando yo llegué a esa casa Los encontré compungidos Los encontré llorando Los encontré sumidos En medio del dolor Pero bendito sea Cristo Jesús Porque Cristo anoche Llegó a esa casa Y cuando yo salí Aunque tenían dolor Sin embargo en sus corazones Había esperanza Porque cuando Cristo Resucitado Llega a tu vida En medio del dolor Más grande Tú te llenas de esperanza Te llenas de paz Y te llenas de alegría Porque Cristo Ha triunfado Para que nosotros Triunfemos Por encima De nuestros dolores Oye hermano y hermana No te dejes derrotar Por nada en la vida Levántate Levántate Y haz lo que hizo María María fue a la tumba Aunque sabía Que el Señor Estaba muerto María fue a la tumba Aunque sabía Que el Señor Estaba muerto María no se quedó En la casa María no se quedó Llorando María hizo algo María se levantó Y María fue Oye hermano y hermana Muchas veces en la vida Cuando algo nos pasa A nosotros Nos quedamos llorando Y saben que nos enseña María Que cuando tú en la vida Tengas un dolor muy grande No te pongas a llorar Por el contrario Levántate Y ve a buscar a Jesús Porque si lo buscas Lo encontrarás Resucitado En tu vida Y dándole poder Y nuevo día A la vida De cada uno de nosotros María María Cuando fue a la tumba Ella fue buscando Un muerto María fue buscando Un muerto María fue a la tumba A embalsamar A ungir El cuerpo de Jesús Y sin embargo Se encontró No con un muerto Sino con un Jesús vivo Oye hermano y hermana Yo no sé si de pronto Tú has venido hoy A la iglesia Buscando un Jesús muerto Pero yo quiero decirte Si hoy tú llegaste A esta iglesia Buscando a un Jesús muerto Te tengo malas noticias Ese Jesús muerto No está aquí Pero si tú hoy Has llegado a esta iglesia Buscando a un Cristo vivo Te tengo buenas noticias Está aquí En medio de nosotros Lo podemos sentir Y tú lo puedes sentir Si abres tu corazón Al poder De su resurrección Muchos de ustedes Quizás hoy han llegado A esta casa de Dios Y han llegado Con un gran dolor Muchos de ustedes Quizás hoy han venido Y parece que en sus vidas Hay más muerte que vida Porque hemos perdido Incluso la ilusión de vivir Las ganas de vivir Estamos desconsolados Oye hermano y hermana Bendito sea Dios Que te ha traído a este lugar Porque Cristo Quiere darte vida nueva Cristo quiere resucitarte Y Cristo quiere hacer posible Que hoy sea un nuevo día Para tu vida María fue a la tumba María fue fiel María no se desesperó María aunque habían matado A su Señor Ella siguió Siguió buscándolo Oye hermano y hermana Cuando tú sientas Que Dios ha muerto Porque Dios no te escucha Porque Dios no te hace El milagro Hoy quiero decirte Síguelo buscando Porque sólo el que lo busca Él hasta el final Encontrará el milagro De la bendición de Dios Cuántas veces hermano Tú oras Y de pronto tu oración Pareciera que subieras Al techo Y cayera sobre tu cabeza Yo te quiero decir Sigue orando Cuántas veces de pronto Tú lees la palabra de Dios Y la palabra de Dios No te dice nada Sigue leyéndola Cuántas veces de pronto Tú vienes a la iglesia Y parece que en la iglesia No encontrarás nada Sigue viniendo a la iglesia Porque yo te digo Si tú perseveras Si tú buscas al Señor El Señor se dejará Encontrar por ti Y cuando lo encuentres La luz brillará En tu corazón Si hoy hay oscuridad En tu vida No te angusties Porque la Pascua comienza En medio de la oscuridad Segundo Saben que me encanta a mí Cuando María descubrió Que Jesús no estaba Ella pensó que el cuerpo Se lo habían robado Y estaba donde corrió María María corrió Hacia donde Pedro Óigalo bien hermano y hermana Esta es una palabra Que muchos quizás No han reconocido La importancia que tiene esto Recordemos María fue donde Pedro Pero si usted se da cuenta Tres días antes Pedro había negado al maestro Y aunque Pedro Había abandonado al maestro Pedro no había abandonado A los amigos del maestro Oye hermano y hermana Ahí me encanta eso Saben por qué Porque esta es una palabra De mucha fortaleza Para los que de una u otra manera En algún momento De nuestras vidas Hemos negado al Señor No podemos dejar Hermano y hermana Que nuestras acciones Del pasado O que nuestro pecado Del pasado O que muchas veces Las veces en que nos hemos equivocado Nos detenga a nosotros Y no nos permita Encontrarnos Con Cristo resucitado Hoy quiero decirte Si en algún momento De tu vida Tú te sientes como Pedro Que abandonaste a tu maestro Que lo dejaste para ir De pronto con otras cosas Lejos de tu Señor Hoy quiero decirte En este día de la resurrección Cristo se quiere aparecer También a ti Para que tú lo experimentes hoy Porque aunque tú Lo abandones a Él Él nunca nos abandona A nosotros María Corrió donde Pedro Y al correr donde Pedro Pedro estaba encontrando Ese lugar Dentro de la iglesia Bendito sea Dios Que Pedro se levantó Pedro se levantó Y Pedro Eventualmente Pudo experimentar La resurrección Del Señor Saben La palabra de Dios dice En el libro de los hechos De los apóstoles Usted lo puede leer Hechos de los apóstoles Capítulo 4 Versículo 4 Que 50 días después Saben que pasó Pedro dio un discurso Y dio un discurso Con tanto poder Que al menos 5 mil personas Se convirtieron Aquel día Oye hermano y hermana Aquel hombre Que había negado al Señor 50 días después Estaba predicando Con tanto poder Que 5 mil personas Se convirtieron Que hermoso hermano y hermana Cuando Dios Puede utilizarnos A nosotros Y no importa Donde hemos estado Lo importante En la vida cristiana No es donde has estado Sino donde estás Y hacia donde te lleva El Señor Y cuando tú Caminas con el Señor Lo importante es saber Que el Señor Te puede usar Para gloria De su nombre santo Y tercero y último punto Saben que me encanta A mí de este libro Ustedes escucharon hoy Que Pedro y Juan Corrieron hacia el sepulcro ¿Y quién llegó primero? ¿Saben quién llegó primero? Llegó primero Juan Porque Juan Era un joven Y Juan Corría Como los jóvenes Como el padre Mario Pero Pedro Corría Como corren Los viejitos Oye hermano y hermana Pedro llegó Después Pero ¿Saben qué dice La Palabra de Dios? Que aunque Juan Llegó primero Juan se detuvo Juan no entró Sino que esperó A que entrara Primero Pedro ¿Y saben por qué Juan no entró A la tumba? Porque Juan Pensó Que si él entraba Se iba a contaminar E iba a convertirse En una persona Impura Porque la ley judía Dice Que todo el que Entra a una tumba O toca a una tumba O un muerto Queda impuro Y Juan Tuvo miedo De ser declarado Impuro Pero ¿Saben qué Me encanta a mí De Pedro? Que a Pedro No le importó nada Y Pedro entró Aunque no yo Primero Logró entrar ¿Saben por qué Me encanta esto? Porque escúcheme Lo que le voy a decir En la vida cristiana No se trata De ver Quien llega primero Lo importante No es llegar Primero Lo importante Es saber llegar Y puede ser Hermano y hermana Que a lo mejor Tú mires Y tú digas Ese me está ganando La carrera No Nadie te está ganando La carrera Lo importante No es Si la otra persona Llega Antes o después De ti Lo importante Es que tú Y yo Vamos a llegar A la gloria De nuestro Padre Celestial Eso es lo más Importante Que tú y yo Vamos a llegar Un día me decía Una persona Padre Mario Yo tengo 43 años Oigan Yo tengo 43 años Me decía Esta persona Y sabe Que me duele Padre Que solo ahora He venido A conocer Al Señor Solo ahora Le he entregado Mi vida A Dios Me hubiera gustado Haberlo conocido Cuando yo era Un joven Yo le digo A esta persona No te sientas Mal Porque no importa Si lo conociste A los 10 A los 15 A los 20 A los 30 A los 40 Lo importante Es que ahora Ya lo has Conocido Y estás Caminando Con él Hermano Y hermana Yo quiero decirte Una palabra Y con esto Quiero terminar La vida cristiana No es una carrera De 100 metros La vida cristiana Es un maratón Y para nosotros Correr En un maratón Necesitamos Es resistencia Por lo tanto Hoy quiero decirte No te afanes Por llegar primero Simplemente Encuentra la resistencia Que te da El Espíritu de Dios Para que te mantengas Corriendo Hasta llegar un día A la gloria De Cristo resucitado Que el Señor Nos bendiga en este día Que Cristo viva Para siempre en nosotros Y que en este día Podamos proclamar Que nada Ni nadie Nos va a vencer Porque en Jesucristo Somos más que vencedores Por el poder De su resurrección Que así sea